El lobo nahual. Quizá sería de más hablar de licantropía. Tal vez sea muy poco. Puede ser que sea un lobo descomunal creado por un capricho de la naturaleza. No lo sé. Será difícil relatar mi historia, porque en el transcurso de ella perdí a muchos buenos amigos, y como muchos de ustedes, yo no creía en nahuales o seres sobrenaturales. Mi nombre es Alejandro. Soy originario de Zacatecas, pero he pasado la mayor parte de mi vida viajando. Se podría decir que soy una persona muy ambiciosa cuando de naturaleza y misterio se trata. Quizá, como todos ustedes, me fascina y me intriga en los misterios del mundo, como las pirámides y los seres críptidos. Esa es mi vida. Y aún después de lo que les relataré, no la cambiaría por otra. En el año 2015, partí a Ecuador junto con un amigo, pues arqueólogos habían encontrado ruinas de una civilización desconocida en ese momento. Yo y mi amigo Santiago, como entusiastas del tema, queríamos tener participación en las excavaciones. Y así fue. A los meses, encontramos restos de cerámica con algunos dibujos con animales o hasta de personas. Pasaron dos años y avanzamos casi un metro de profundidad y encontramos una cámara la cual tenía entre sus dibujos varios artefactos voladores, así como también los tradicionales platillos y esferas de luz. Y a partir de ahí, tomó las excavaciones el gobierno y nadie pudo ingresar al lugar. A mí y a mi amigo nos pidieron que saliéramos del país, esto en menos de 42 horas, y con una advertencia que seríamos vigilados. Ambos seguíamos entusiasmados por lo que descubrimos y ninguno de los querían volver a casa. Así que rentamos una avioneta para que nos llevara a una pequeña comunidad en algún punto del Amazonas. El piloto cobró mil dólares por el viaje, así que empacamos y compramos comida enlatada, refrescos, sal, cigarros, sobre todo cigarros. Pues esa comunidad, para ser muy bien recibido, hay que llevar algunos regalos del exterior. Pues al estar aislados, era muy poco frecuente que disfrutaran de esos productos. Y así emprendimos el vuelo. Hicimos aproximadamente 40 minutos para llegar a la comunidad. Nos reunimos en la casa de uno de los ancianos, de nombre Ramón, quien nos recibió con los brazos abiertos. Y ahí mismo, repartieron a la comunidad nuestros regalos. También nos ofrecieron una choza para pasar las noches. Al estar todo en orden, el piloto regresa a Ecuador con las instrucciones de regresar por nosotros en exactamente 30 días. Cuando cayó la primera noche, la comunidad realizó una gran fiesta con una hoguera donde todos se reunieron. Todos escuchábamos las historias de los ancianos. Después de unas horas pasándola muy bien riendo y bailando. De pronto, todos guardamos silencio, escuchando a la distancia algo como una pelea de animales. Santiago y yo pudimos escuchar claramente el terrible alarido de un jaguar, que seguramente habría perdido la batalla con otro animal. En eso, uno de los ancianos se pone de pie y pide que vayamos a dormir, dejando a dos cazadores cuidando la hoguera. En eso, le pregunté a nuestro anfitrión, el mismo anciano que nos recibió, sobre qué eran esos ruidos. Y solo me respondió que el diablo estaba cerca. Sin decir más, todos se levantaron compartiendo a sus chozas. Lo mismo hicimos Santiago y yo. Pasamos la noche pensando en el comentario del anciano. Santiago sonrió y me dijo, son solamente supersticiones de las tribus, ya sabes cómo son. A lo que yo seguí mirando el techo de la choza sin decir nada. Santiago se giró para conciliar el sueño. Poco después hice lo mismo. A la mañana siguiente, fuimos invitados a ir de cacería. Santiago quiso quedarse, pues eso de matar animales nunca fue de su agrado. En cambio yo, me encantaba la aventura y la supervivencia, así que nos adentramos a la selva yo y tres cazadores más. Mientras que caminábamos, ellos me contaron que hace muchos años un hombre era pretendido por una bruja, pero este no hacía caso a la mujer. Y al contrario, tuvo un amorío con una joven muy bella de una aldea cercana. A la siguiente noche, surgió una luna llena cubierta de sangre, maldiciendo al hombre convirtiéndolo en una bestia, que después asesinaría a su amante y vagaría por la tierra sin descanso. Lancé un pequeño gemido de alivio al darme cuenta que Santiago tenía razón. Solo era superstición de las tribus. Uno de los cazadores volteó a verme sonriendo y me dijo, ¿no crees verdad? A lo que yo le contesté que es una historia muy interesante, pero que yo era un poco escéptico en esas cosas. A lo que él me dijo, entonces deberías ver esto. Frente a nosotros, habían huellas enormes, incluso más grandes que mi mano extendida en el suelo. También, un árbol tenía marcas de garras gigantes pertenecientes a esas huellas. Y más adelante, el cuerpo destrozado de un jaguar. Estaba irreconocible, solo por un poco de piel que había quedado nos dimos cuenta. Yo no podía creer lo que miraba y el cazador me dijo, ahora, ¿dónde quedó tu escepticismo? Lentamente lo miré directo a los ojos y le pregunté, ¿qué es esa cosa? A lo que él me contestó, un lobo. Y los tres cazadores continuaron su camino entre la selva espesa. Yo aceleré mi paso, no quería quedarme atrás, fuese lo que fuese esa cosa. Más adelante, cazaron algunos monos y regresamos a la aldea. Ahí estaba mi amigo, ayudando con la pesca en el río. Fui hacia allá para contarle lo que encontramos, y también sobre la leyenda del lugar. Se sorprendió mucho al mencionarle lo que vi, pero al contarle de la leyenda, solamente me dijo, los cazadores te metieron miedo y después te inventaron esa tonta historia. Anda, vamos al pueblo a desayunar algo. Al caer la noche, todos cenamos, y al terminar, nadie bailó ni cantó. Todos fuimos a dormir. Y a pesar que en la selva la noche estaba llena de ruidos perturbadores, nosotros como exploradores ya estábamos acostumbrados. Pero a las lejanías, podía escucharse el aullido de un lobo. Yo estaba despierto cuando comenzó a escucharse, y Santiago, quizás se hacía el dormido. Yo en verdad estaba muy temeroso y no podía conciliar el sueño. Por mi mente, pasaba todo tipo de preguntas e imágenes. Descartando los poderes de una bruja como leyenda, ¿cómo sería posible que un lobo mutara para devorar todo a su paso? Tenía muchas ganas de hacer mis necesidades, pero por el temor de ser devorado por esa bestia, no salí de nuestra choza. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, me adentré en la selva para hacer mis necesidades. A pesar de que es incómodo no sentarse en algo, yo me tomaba mi tiempo para hacerlo. Cuando de pronto, pude escuchar el chasquido de una rama a mi lado derecho, y al girar mi cabeza, a unos pocos metros de mí, pude ver un monstruo gigante de algunos dos metros de altura, que solo me observaba con una mirada desafiante. Rápidamente y como pude, levanté mi shorts y comencé a correr sujetándolo para que no me hiciera tropezar. Gritaba y corría por mi vida. A pocos metros de llegar a la comunidad, fui alcanzado por dos cazadores y mi amigo, donde apenas me vieron, comenzaron a disparar hacia la vegetación. Yo seguí corriendo sin detenerme hasta nuestra choza, y me encerré en ella. Después, los cazadores regresaron y encerraron a toda la comunidad en sus casas. Ellos se quedaron vigilando. Repito, todo esto sucedió en plena mañana. En eso, Santiago muy desconcertado, entró a la choza y se sentó en el suelo. Yo lo miré con sus dos manos en la cabeza, casi arrancándose los pelos. Y le pregunté. ¿Lo viste? Él soltó su cabello, me miró a los ojos y asintió con su cabeza. Después de un rato, me dijo. Esa cosa era gigante. Nunca en mi vida había visto un lobo así. Los cazadores afirman que es un demonio creado por la hechicera. Pero esas cosas no existen, solamente en los cuentos. ¿Verdad? Me pregunto. No lo sé, amigo. Estuvimos a punto de morir y ahora no estoy para cuestionar nada. Yo no paraba de temblar del miedo y Santiago se encontraba igual de perturbado que yo. En lo único que pensábamos era que algo sobrenatural rondaba por la comunidad y que faltaban 27 días para que la avioneta regresara por nosotros. Más tarde al mediodía, todos nos reunimos en casa de don Ramón para tomar medidas y organizar guardias durante el día y la noche. Todos se encontraban tan asustados como nosotros, pues ese ser nunca se había acercado tanto a la comunidad, y mucho menos durante el día. Por supuesto que Santiago y yo evitamos realizar guardias, y el señor Ramón nos descartó de inmediato, ya que de solo ver nuestros rostros acobardados, supo que eso sería un distractor. También se elaboró un plan para cazar a la bestia. Durante aproximadamente 10 días, cavamos agujeros alrededor de la comunidad. Estos eran de 3 metros por 3 y 6 metros de profundidad. Y en el fondo, colocamos estacas con puntas envenenadas de una sustancia que preparaban con larvas y ramas. Al día número 15 por la noche, mientras convivíamos en la fogata grupal, volvimos a escuchar su aullido a más o menos un kilómetro de distancia. Todos preparamos nuestras chozas y fuimos a dormir. Desde que colocamos las trampas, siempre podíamos encontrar animales atrapados o muertos por la mañana. Lamentablemente, el veneno los hacía mortales para nuestro consumo, por lo que solamente utilizábamos sus pieles y el resto lo desechábamos. En la mañana 16, un cazador amigo mío y yo teníamos que aplicar veneno nuevo en todas las puntas de las trampas. Eso llevaba toda la mañana y debía hacerse con mucho cuidado, pues a pesar de tener el medicamento hecho a bases de hierbas, lo menos que podía pasar era que te provocara fiebre y náuseas. Así que comenzamos muy de mañana cuando el sol iluminaba toda el área. Pedro, el cazador, se mantenía afuera vigilando mientras yo bajaba a retocar las puntas. Para pasar el rato, platicábamos cosas de hombres, reíamos y lo pasábamos bien, hasta que de pronto, Pedro me chistó y yo guardé silencio. De pronto, cerca de nosotros, escuché un aullido, a lo que Pedro rápidamente entró al agujero conmigo. Yo lo miraba fijamente, mientras que él apuntaba su arma hacia arriba. Yo le pregunté qué debíamos hacer y al decir eso, la bestia del bosque, como ellos le decían, saltó de un extremo a otro con gran facilidad. Pude sentir el temblor en la tierra al caer y girarse. Ese ser furioso comenzó a dar vueltas alrededor del hoyo y ahí Pedro y yo comenzamos a gritar. Ese lobo se colocó a un lado del agujero y comenzó a cavar con sus gigantescas garras intentando acercarse a nosotros. Pedro empezó a disparar sin causarle daño mínimo y yo tomé una lanza, pero me era imposible llegar hasta ese ser y clavársela sin arriesgar mi vida. Así que Pedro y yo retrocedimos lo más que pudimos y por fin, escuchamos múltiples disparos hacia ese animal y lo único que provocaron es que este lobo huyera. Pedro y yo estábamos agradecidos. Nos sacaron del agujero y continuaron con nuestra labor grupos organizados de cinco personas. Mis dos experiencias con ese ser me llenaron de miedo al punto de no querer salir de mi choza por siete días. Hasta el día 23 comencé a salir y me enteré que mi amigo Santiago salía con los cazadores protegidos solamente por sus armas y un nuevo método para cazar a ese lobo fue que utilizaron ese mismo veneno en sus balas. Y el día 23 no lo olvidaré jamás. Por la tarde, ya para oscurecer, escuchamos gritos y disparos acercándose al campamento. Cuando todos acudimos a su ayuda, pudimos ver solo a tres personas corriendo hacia nosotros. Nada los perseguía, pero aún así ellos volteaban y disparaban. Al llegar pude ver que era mi amigo Santiago, Carlos y Rodrigo. Estaban cubiertos en sangre y temblorosos. Ninguno de los tres podía hablar. Rápidamente los llevamos a la comunidad y ahí fue donde nos dieron la triste noticia. Que mi amigo Pedro el cazador y Manuel habían sido devorados por la bestia. Nos contaron que encontraron una enorme cavidad de roca en la cual habían restos de animales por todo el área. Y al acercarse, este ser saltó de los arbustos detrás de ellos. Manuel comenzó a dispararle a esa cosa y de un solo salto cayó encima de él quitándole la vida al instante. Ahí fue cuando Pedro, mi amigo, les pidió que corrieran para ponerse a salvo y él se sacrificó disparándole a la bestia Nahual. Corrieron por kilómetros sin detenerse hasta llegar a nosotros. Todos lloramos por la pérdida de tan grandes amigos y cazadores. El miedo hacía temblar nuestras piernas, pero el odio hacia ese monstruo nubló nuestro juicio. Todos los cazadores, mi amigo Santiago y yo, preparamos armas y más trampas para dar caza a ese animal. Esa misma tarde, organizamos una ceremonia en memoria de nuestros amigos. Después, todos descansamos para el siguiente día cazar a ese Nahual en su cueva. Santiago y yo, estábamos muy asustados y frustrados por la pérdida de dos grandes amigos. Estábamos sedientos de venganza y queríamos terminar con todo. Toda la comunidad se encontraba en completo silencio. La tristeza podía sentirse en el aire. A la mañana siguiente, todos nos dirigimos a la guarida del Nahual. Era una gran red de cuevas unidas entre sí. El olor a guano y pudredumbre era insoportable, así que yo decidí quedarme con el grupo que vigilaría afuera. Y mi amigo Santiago fue con el otro grupo. Estuvimos alertas por 30 minutos. De pronto, escuchamos un estruendo dentro de la cueva, como si las rocas se movieran. Y en eso, un poderoso aullido hizo vibrar el aire. Todos dentro de la cueva gritaban intentando salir, y nosotros nos preparamos para recibir al Nahual con todas nuestras armas. Pude ver a Santiago y a todos los demás, que se tropezaban unos con otros escapando de ese ser. En eso, don Ramón sacó un frasco con polvo y lo esparció rápidamente por la entrada de la cueva. De un grupo de 10 personas que entraron, solamente 8 salieron. Entre ellos, mi amigo Santiago. Todos retrocedimos cuando vimos a ese gran lobo salir de las sombras de la cueva. Era gigante. Su hocico estaba repleto de sangre, y su pelaje era muy viejo y lleno de cicatrices. Cuando nos dimos cuenta que no pudo cruzar la capa de polvo derramado, todos comenzamos a dispararle. Y este corrió nuevamente hacia adentro de la cueva. Fue ahí cuando don Ramón nos gritó a todos que saliéramos de ahí, ya que los polvos no los detendrían por mucho. Todos corrimos lo más que pudimos hacia la comunidad. Y al recorrer algunos kilómetros, pudimos escuchar los aullidos del lobo. Estos se escuchaban cada vez más cerca. Pareciera obra de magia, pero el sol estaba cayendo de nuevo. Nos dimos cuenta que pasamos todo un día en ese lugar. Llegamos ya muy oscuro a la comunidad. Encendimos grandes fogatas y antorchas alrededor, por si esa cosa se acercaba de nuevo. Y así fue. Al poco tiempo miramos sombras. Era ese infeliz Nahual buscando venganza. Todos comenzamos a disparar al bosque, y don Ramón nos ordenó que no fuéramos tras de él. Pero del otro lado de la comunidad, Santiago y otros cazadores no habían escuchado e hicieron un plan de ataque. Cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde. Ellos se adentraron al bosque disparando. No pudimos detenerlos. Habían ruidos perturbadores y aullidos de dolor. Después de algunos minutos, se hizo el silencio absoluto. Nadie decía nada. El bosque estaba en completa calma y la luna tomó un color rojo sangre. No podíamos desobedecer a don Ramón y debíamos esperar al amanecer. Todos queríamos salir y buscar a nuestros amigos. Las horas pasaron lento y cuando por fin salió el sol, salimos a buscar a nuestros amigos, quienes lamentablemente habían muerto. Mi amigo Santiago no estaba con los demás. Pude encontrar su cuerpo en uno de los agujeros que habíamos cavado. Y a su lado, había un hombre desconocido, completamente desnudo, clavado en una de las estacas envenenadas. Para mí y para la comunidad, no había dudas. Aquel ser ya había muerto. Después, por palabras de don Ramón, supe que el polvo que utilizó en la cueva era tierra de la comunidad, pues toda la comunidad había sido bendecida por esa misma bruja para protegerse del hombre que maldijo. Yo no sé en qué o hasta dónde puedan creer ustedes, pero la muerte de grandes amigos e incluso el estar a punto de perder mi vida. Me enseñaron que el mundo aún es desconocido. Ustedes deciden si creerme o no. Solo tengan mucho cuidado con lo que ignoran, porque podría ser la causa de su muerte. Relato de Alejandro Sánchez Gracias por ver el video.